Al parecer la cultura ciudadana se perdió y se evidenció luego de que un habitante registrara en horas de la noche el desorden en el que se encuentra la avenida 52. El aumento de habitantes de calle en esta zona han tomado el sector del separador para hacer sus necesidades fisiológicas. Según manifiesta en el video, no ha sido constante la actuación del gobierno local para recuperar una de las vías principales del distrito. La preocupación sobre la presencia en los habitantes de calle de forma constante atemoriza a esta comunidad y piden la intervención oportuna para recuperar este espacio público y puedan nuevamente disfrutar de la noche en las afueras de sus viviendas. Creo que por eso aquí en estas casas de esta zona ya casi nadie se sienta en las puertas, que generalmente uno pasaba y veía gente sentada en las puertas y pues ¿quién se va a sentar en las puertas con esos olores tan terribles?